La semana pasada presentamos aquí la oferta que estamos haciendo para médicos especialistas extranjeros de todas partes del mundo. Esta convocatoria está hecha específicamente para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales que presentamos hace una semana. Es un salario de 53 mil 569 pesos que incluye un boleto de avión redondo, dos boletos de ida y vuelta, el traslado también al lugar de residencia y el centro de trabajo, también todos los trámites y pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas de nuestro país y apoyos en alimentos y hospedaje, además de otras prestaciones. En estos seis días hemos tenido respuesta de dos mil 67 personas que se han registrado, ya concluyeron todos los procesos, todos los pasos de este registro, las han concluido 419 personas, de ellas 473 son médicas y médicos extranjeros con esta distribución por país, principalmente de países de América Latina, lo cual nos da mucho gusto, porque además uno de los requisitos es hablar el idioma español.